Estamos aquí en el patio de la cooperativa, acaba de llegar recién, minutito nada más, nuevo equipamiento para la COVID-ROS. Sí, muy contentos, estamos muy contentos, está Gustavo, más que nadie, porque esperaba con mucha ansiedad estos equipos que acaban de llegar. Son bastante caritos, por eso yo le dije a mi marido, lo primero que tenés que hacer es descargar esos equipos en la cooperativa y después seguir viaje. Ahora Gustavo les va a explicar de qué se trata. Ya le vamos a preguntar, ¿un esfuerzo importante que hace la COVID-ROS con esto? Muy importante, muy, muy importante y a los socios principalmente les va a ser muy útil, muy de utilidad, sí. Bueno, Gustavo, nosotros vemos ahí un aparato, pero sinceramente aquellos que no estamos en la tecnología no sabemos de qué se trata, contanos de qué es lo que es esto. Bueno, básicamente se trata de un esfuerzo de gestión que lleva un poquito más de un año, de calificar dentro de uno de los programas que tiene Google para los ISP, en este caso el programa Google Global Cache, se trata de una inversión de Google en nuestras redes donde COVID-ROS en este momento no tiene ningún tipo de costo, los equipos los manda a Google, los envía a Google, haciendo una suma superior a los 20, 25 mil dólares. Son dos equipamientos de capacidad de caché de 96 terabit de capacidad, lo que implica que una vez instalado este equipamiento dentro de nuestra red, cada vez que uno vea un video de YouTube, en vez de ir a buscarlo directamente a Internet, lo va a buscar dentro de estos servidores. Esto optimiza la capacidad de velocidad de YouTube, de Google Fotos, Google App y Google Aplicaciones en un factor de aproximadamente 8 a 1, o sea que vamos a poder usar 8 veces más velocidad de Google sin tener que comprar ancho de banda adicional. Esto implica, de alguna manera, poder mejorar la calidad de los planes que nosotros damos hacia el interior de la red y sobre todo que se pueda trabajar muy bien con el video en HD sin ningún tipo de cortes. ¿Esto llevó una gestión ardua hace mucho tiempo que estaban trabajando tras de esto? Imagínate que para que Google invierta en tu red, tenés que cumplir una serie de normativas bastante complejas, hay que calificar a nivel técnico, también a nivel de cantidad de usuarios y cantidad de ancho de banda consumido. Y bueno, para nosotros fue todo un desafío ir aumentando la velocidad de los usuarios de manera que Google pudiera fijarse en nuestra red y bueno, presentar toda la documentación que piden para acceder al programa. Y bueno, este año logramos calificar y no teníamos esperanza de que llegaran estos equipos tan temprano por todo el tema de la aduana y las cuestiones de importación propiamente dichas. Los esperábamos para enero y hoy tenemos la grata noticia de que los tenemos acá con nosotros. Bueno, el periodo de instalación lleva tiempo, va a ser breve, ¿cómo es? Estimamos que deberían estar operativos antes del fin de año, los vamos a cargar ahora mismo en las camionetas, se van al data center de Río Primero, que es donde está la puerta de salida de toda nuestra red hacia las troncales nacionales de internet. ¿Queda algo más por agregar o para aclarar respecto a este equipamiento? Y este equipamiento es un gran paso que logra el grupo de cooperativas de la zona que compramos en conjunto puesto en Río Primero, no tiene ningún costo para ninguna de las cuatro cooperativas que integran y va a ser una mejora sustancial en la calidad y en la velocidad de los abonos de internet. Es muy importante para nosotros, para nuestro consejo, cada día tratar de mejorar siempre en lo posible, todo lo que no sea posible, valga la redundancia, porque los socios y los abonados se lo merecen. Gracias. 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 Gracias.